hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo para ustedes y bueno vamos a ir con mi voy a girar hacer girar por primera vez a la ruleta look royal vamos a ver cómo nos va en al principio tenemos tiro gratis y después cuesta diamantes o cuesta oro seguramente que con diamantes te salgan mejores cosas pero en este caso no tengo así que vamos a utilizar el oro bueno ahí está ahí me va a decir el tiro gratis me parece a ver ahí está vamos a ir con el tiro gratis que creo que te sale una sola un solo objeto que vi ahí en youtube a ver ahí está girando a ver qué sale felicitaciones ese vaquero solo bueno tanto tanto no me gusta pero bueno el tiro gratis seguro que siempre sale de ese tipo de cosas bueno vamos con con oro ahí giramos a ver a ver a ver bueno me toco en las zapatillas rojas me gustan después en la segunda fila el cuarto objeto ese me está buenísimo también como le queda al tanto al personaje hombre como mujer está buenísimo después las zapatillas rojas el vaquero azul me gusta así que bueno estuvo estuvo más o menos vamos a ir con 3000 de oro sale giro por 10 y 300 giro por 1 que te sale un solo un solo objeto así que vamos a ver en este nuevo tiro por 10 10 objetos a ver a ver a ver bueno la campera esa negra esa que le estoy marcando ahí le voy a ir marcando me gusta después la camisa azul ahí más o menos el el short que salió segundo está bueno también me gusta así que es creo que para si creo que es para que se te pone con los botines me parece no sé o creo que es un short vaquero me parece vamos a ir con otro giro me parece que el último giro por 3000 para que no gastemos todos el oro después no le voy a poder poner la segunda habilidad mi personaje pero bueno a ver bueno 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 el pantalón que salió segundo camuflado está muy bueno como le queda al personaje y la tercera zapatilla que para mujer está también muy buena después ahí el del ese me encanta ahí le voy a marcando está muy bueno después de nuevo la camisa azul y los vaqueros de eso así que bueno ahora voy a vestir a los personajes a ver cómo les queda y bueno vamos a ir vistiéndolo así que si te gustó este vídeo dejen un buen like compartir el vídeo y suscríbete al canal ayer estuve tratando de grabar partidas y está me anda bien o sea no se me salía el juego nada andaba muy bien pero no salió ninguna partida que esté buena como para que la suba así que voy a tratar de ganar algunas partidas hay en modo ráfaga y eso ahí estamos vistiendo le quedó muy bueno así a maxim así vestido está muy bueno bueno le voy a traer partidas así que se viene con todo el canal con partidas que le gusta a ustedes que sean entretenidas y eso así que bueno nada vamos con las menciones que son para sebastián fabricio son goku cardosa germán 28 luis armando león yona y t marcos roberto r de juegos santiago cut chui alberto julio ignacio ayala pati gonzález gabriel y juega germán así que muchas gracias a todos los que están siempre comentando cada vídeo si quieres que te mencione en el próximo vídeo tiene que dejar tu comentario así que comenten de cómo les fue a ustedes en la ruleta look royal que lo leo a todos y le doy like y todo bueno mis redes sociales se les estoy dejando en la descripción les dejo los links para que vayan de una y me sigan yo también a ustedes les devuelvo el follow y todo también ahí estoy tuiteando sobre el mundial y todo que está muy bueno me veo todos los partidos así que estamos a full con el mundial por eso ayer no le pude traer un segundo vídeo porque subí lo de las skins para armas que está buenísimo vayan a ver el vídeo de ayer que demuestro la skin nueva está buenísima y no le pude traer vídeo porque jugaba argentina y bueno nos vemos en el próximo vídeo chao y y Gracias.